La vida no ofrece solo placer Sentarse a esperar La felicidad es mirar la vida Pasar corriendo La oportunidad es un despertar Que no a todos va amaneciendo Hey, piri, piri, piri Cuesta avanzar sin tener Claro ante tus pies el camino a emprender Arrastrando de ayer La sospecha del error a cometer Con el miedo a lograr Llegar sano y cuerdo al ansiado lugar Más se impone en la fe Que el futuro suele siempre sorprender Y puede ser que el mundo Se atraje tus pies Iluminarse es un reto Puede que pase al atardecer Puede la noche al cargar las estrellas Tatuar el alba en tu piel Y al ostentar tanto fulgor Puede la luz no hacer alivio Puede el misterio y la pasión Puede en la meta cumplir Puede la luz no hacer 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!